Estamos con otros comentarios de análisis de los partidos Estos son simplemente los comentarios de análisis Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del encuentro El verdadero partidazo que se dio entre Banfield contra San Martín de San Juan Gran encuentro, gran, eh Muy lindo partido Con doblete de Charlie, bueno para el visitante Uno de Noir, uno de Cuero y uno de Iberbia en contra Los goles, los cinco goles marcados en estos 94 minutos que se jugaron Más o menos Impresionante partido Muy bien jugado por Banfield Cazares fue la gran figura del encuentro La gran figura del encuentro Un chico que en River se ha pintado bien Se lo veía venir bien Pero recordemos que Ramón Díaz no lo tuvo en cuenta Se tuvo que ir, le dieron los derechos federativos a Banfield Aparte de dejarlo a préstamo Anduvo muy pero muy bien en Banfield Tanto en... Creo que estaba jugando en la vez si no mal recuerdo Pero en primera realmente recontro va llorado Yo digo que si sigue así jugando Este campeonato lo mantiene jugando este nivel Banfield Va a estar entre los primeros cinco equipos Ya con que él mantenga su nivel También anduvieron realmente muy pero muy bien Hoy levantar muchísimo Noir y Bertolo Otros dos que estaban bajo en este campeonato Bueno, gran partido Ahora vamos a pasar a repasar los goles Y después vamos a decir un poquito más sobre Cómo fue el encuentro en los jugadores Un error de Sibeli al despejar la pelota hacia el medio El centro que llegaba a la cabeza de Carlos Bueno Ponía el 1-0 Fue al conjunto visitante Un pase exquisito De tres dedos de Cazares Lo pone dentro del área de Bertolo Mano Que engancha hacia el medio Se le va demasiado la pelota Pero llega a puntearla para que Noir entre Y destina cuando salió el arjero Y pone el 1-1 El 2-1 Otro pase exquisito De Cazares Para que Pique Noir Y meta el centro atrás Y gol de Cuero Que también la rompe toda Y el tercer gol En los tres goles tuvo que ver Cazares El remate que pegaba El tiro de esquina que pegaba en la rodilla de Ibervi Y se metía el 3-1 Y el tanto del descuento Otra vez nuevamente Carlos Bueno Charly Bueno El uruguayo El ex Medigrano Y Boca Y San Lorenzo También fundamental en la historia De San Lorenzo ¿No? Como para que no defienda Y yo veo el fundamental Bueno Definía el zurda Y ponía el 3-2 definitivo Un partido muy bueno para ver El primer tiempo fue claramente favorable Para Banfield Sobre todo en los últimos 20 minutos A Cazares no lo podían tomar Le pegaban Le cometían falta Le agarraban Todo Pero no lo podían parar Ah no ir por la derecha Estuvo intratable Pero También estuvo mejor que no ir Para mi gusto Bertolo Jugador muy completo Que River y Brasil Lo pretendían Yo creo que Pasa este campeonato Y seguramente Va a llegar como nuevo refuerzo A alguno de esos dos equipos Y Cazares Después de este año Seguro se deberá jugar a otro lado Seguro Para mi gusto Yo le veo Futuro En Europa No creo Que River Lo pueda repatriar No sé cómo será el tema Si tiene Sé que los derechos federativos Son de Banfield En una futura venta Creo que un porcentaje River tiene Pero No sé cuánto es el porcentaje Y tampoco tengo idea Si podría llegar a volver Por Vieron esos acuerdos Que hay entre clubes Como diciendo Yo te pongo tanto Y viene para mi club Esos acuerdos Que hay De papeles Y lo terminan Y lo terminan llevando Por menos Vita Del que venía A ofrecer Desde la Roma Que tiene que decir Sí o sí Por ejemplo Un ejemplo River tiene un porcentaje Del pase De Casares Contratado Supongo yo Que River Que River lo tendrá Que haber tenido Con todos los jugadores Que no han sido Tenidos en cuenta En los últimos dos años No sé Solamente de Bertolo Ahora con este enganche Que ponen En las pelotas preciosas Deja mano a mano Siempre a los delanteros Es fundamental Tener un jugador Como esos Que no hay En el fútbol argentino Lo veo A Lodeiro hoy Lo veo Por ahí Un poco más individualista Pero tiene Un poco ese estilo Cuando se tira hacia atrás A Pity Martínez A Casares Por ahí podría ser también El chico Acuña El de No Acuña no Romero El de Racing Me gusta mucho también De San Lorenzo Ahora no recuerdo Pero me parece Muchos así No hay Por eso digo Que muchos De estos jugadores No hay Y hay que saber Aprovecharlos Y yo le diría Al técnico de San Martín En San Juan Que ahora no me acuerdo Justo el apellido Que es el mismo técnico Que dirigió hoy Cruz el campeonato pasado Que trate de mejorar Defensivamente Porque su equipo Es ofensivo Crea situaciones Te hace goles Siempre te llega Cuatro veces Chances mínimas Por partido Pero atrás Es un desastre Hoy estaba para comerse Cuatro goles más San Martín En San Juan Unos 10-15 minutitos En la segunda parte Cuando estaba 3-1 Banfield Realmente Que laburen Más defensivamente Porque no le pasó Solo en San Martín En San Juan Ya le pasó En el club Que se comía Cuatro con River Tres con el otro Cinco Le hacía el otro Recuerdo que el Tigre También le ganó Un partido discutidísimo Haciéndole muchos goles Le hacen muchos goles Al equipo de este muchacho Que ahora Me pasó el nombre Por la frente Y no me puedo acordar Como mierda Era el nombre De este muchacho Pero bueno Fue un partido Realmente admirable Realmente admirable Con muy buen fútbol Muy buen fútbol El chico Canue Anduvo bien El chico Canue Bogado Una entrega impresionante Carlos Bueno Siempre Siempre te deja algo Siempre te deja algo Este Pinedo Entró más o menos También Pero le falta Un líder Para mi gusto Un líder En la defensa Tiene un muy buen arquero Que se la recontra aguanta Porque realmente Hoy fue Para mi gusto Fue la figura Cazares Después Bertolo Porque Ardente Mantuvo No digo el arco en cero Pero el arco En tres goles Nada más Para darles esperanzas A los de San Martín San Juan Que vivieron Tirando la pelota Al aire Los últimos 15 minutos 10 minutos Para tratar de empatar El partido El técnico De Gol Cruz Carlitos Mayor Ahí está Bueno Nos vamos a encontrar Más tarde Abrazos de Gol Chau